Bueno, y este tema es un tema que sí o sí, da de qué hablar. Hay gente que me critica y me dice, tú de dejar de atacarle. Mentira, yo no la ataco a esta gente. Jamás. Nada que ver. Es que tenés Chete, pero yo creo que le voy a forzar a Chete. Me gustaría escuchar un tema de fondo que tenga que ver con realezas. Música. Vamos a ver qué tal Chete. Música real. Música de reinas. De reinados. De reinados. Vos sí que vas a poner. Vamos a ver. Poner reina Isabel, vas a poner en YouTube. No sé que le voy a poner. Princesa Dayana. Lady. Algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tipo tiene relación a damas, a primeras damas. Primeras damas de nuestro país. ¿Por qué? Porque a un lado está la futura primera dama, esposa, la que tiene blusa negra, se llama... No conozco su nombre yo, no recuerdo. Silvana Abdo. Silvana Abdo. Ella es esposa de Marito, fue la primera novia de Marito Abdo, se separaron, ella se casó, él se casó, chau. Se divorciaron en sus vidas y volvieron juntos. Qué romántico. Oye, para empezar este momento que tiene que ver con realesas en nuestro país, antes que nada hacemos reverencia y nos quitamos el quebio, ¿ok? El quebio. ¿Por qué? Porque hablamos de la primera dama del Guairá, Marley Figueredo de Fritman. Claro, ya. Que por más que deje de ser gobernador de Guairá, su marido, vas a seguir siendo la primera dama del Guairá. ¿Por qué? Porque el chulero lo dijo, ¿ok? No va a haber otra primera dama, no. No decís Guairá y yo pienso negazado. No va a haber otra, no día del mundial, por ejemplo. Porque ya quedó ya ella, ¿verdad? Entonces tenemos a Marley Figueredo de Fritman y a la futura primera dama del país, Silvana Abdo. Silvana Abdo. ¿Qué hice? Busqué la foto de la que quiere ser primera dama por parte de Santi Peña. Ahí tenemos. ¿Quién es? No sé cómo se llama. ¿Alguien sabe su nombre? No, no, no. Hasta el momento no sé cómo se llama. Tengo que googlear. ¿Podés googlear rápido, así, rápido? Esposa, esposa de Santi Peña. No pongas Barbie Peña, ponés Santi Peña. Tampoco pongas Cachito Peña, ¿ok? Vamos a buscar y él te digo. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? En esta foto, que ambas aspirantes a primeras damas tienen a su amiga Farandulera. ¿Entienden? Por un lado tenemos a la primera dama del Guairá, Marley Figueredo de Fritman. Y por otro lado, ¿la conocés? ¿La que está al otro lado, Julio C. Dos Ramos? A mí no. Anda desaparecida, pero era muy famosa. Se sacaba la ropa para los espectáculos de revista. Usaba conchero, hizo desnudos, bailó con Freddy en el Bailando por la Boda de Mis Sueños en el 2008. Moraima Quintana. Ella es Moraima Quintana en su rol de señora de sociedad. De society, ¿ok? Lady, ¿cómo es señora? Señora en inglés. Miss. Miss. Dime una vez señorita. No, no, no. Miss es señora. Bueno, Moraima Quintana, ¿ok? Ella que se casó con un político, ella es la primera dama del barrio San Pablo, ¿ok? ¿Conoce el barrio San Pablo? Sí, conozco. Porque ella es esposa de un político de esa zona. Entonces yo encontré una similitud que ambas buscaron amigas faranduleras. Y es raro eso. ¿Será que por ese motivo buscan mediatización? Puede ser. ¿Verdad? Puede ser. La política está muy mediatizada. Está muy farandulizada. Sí, así mismo. Vos seguís jocleando y nadie encontró cómo se llama la esposa de Peña, ¿verdad? Él dice, se conocieron siendo jóvenes y a los 16 años terminaron su secundario. Peña, ¿verdad? Peña. Sí, sí. Este es Santi. Cachito. Barbie. Sí, sí, sí. Santiago Peña. Leticia Ocaso. Leticia, acá está, sí. Leticia. ¿Qué fue? Sí, sí. Kevin, gracias, Kevin. Kevin es el europeo que está con nosotros. Gracias, Kevin. Gracias por darnos la info. El churrito, el alto, flaco, alto, sin panza. No, pero nosotros no somos más churros que ese. Bueno, el hermano de Lía, Ashmore, que tenemos que invitarle para el desafío. Él dice los cuatro, ¿verdad? Sí, verdad. Ella representó a Paraguay en el otro lado del mundo como una de las chicas más lindas del país. Tiene que estar acá. ¿No? Ok. Ahí está. Fue muy comentado en las redes sociales. Me dice la gente, deja de colgarte de las pozas de nuestros candidatos a presidente. No, es que yo hablo de los famosos y ahora todo el mundo va a hablar de ellas. Mira un poco. Dejamos de la... Dejamos de la... ¡Gracias!